Con una programación especial, Muestra de Talento Coreográfico y Expresión Artística en Zacatecas, en conmemoración del Día Internacional de la Danza, las agrupaciones Alliance Dance Studio, SIA, El Mal Sueño, Teatro Físico, Inside e Improve Danza Contemporánea se presentaron en el Teatro Ramón López Velarde en el primero de dos días de actividades. Bajo la coordinación y organización del gobierno de Zacatecas a través del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, esta ecléctica muestra incluyó desde hip-hop hasta danza contemporánea, con el sello que cada compañía imprimió a través de sus espectáculos. Alliance Dance Studio presentó su espectáculo Hip-Hop con ciencia, dirigido por Aranza Daena Leiva, Villa Vicencio, con el que el público fue llevado a un viaje emocional a través de la historia de una joven en busca de oportunidades, pese a un panorama lleno de adversidades. Con una trayectoria que se extiende desde Torreón hasta Zacatecas, Alliance ha logrado destacar en competencias regionales e internacionales, dentro de las que se incluyen dos participaciones en Hip-Hop International México. Su fusión de Hip-Hop y narrativa social resonó profundamente con la audiencia. La CIA, El mal sueño, Teatro físico presentó Azul o La caducidad, bajo la dirección de Ramón Tadeo Sandoval. Esta obra de danza teatro y danza contemporánea explora poéticamente la migración en México y evita la simplificación del fenómeno, al tiempo que se sumerge en la complejidad de las historias. Con un enfoque reflexivo y una narrativa cautivadora, la compañía demostró su habilidad para tejer historias a través del movimiento auténtico y la expresividad corporal. Insight, agrupación que dirige Hugo Humberto Pinales Palomino cautivó al público con Sendero musical, un recorrido por la obra de diversos compositores a lo largo de distintas épocas. Desde lo clásico hasta lo contemporáneo, los ejecutantes demostraron una versatilidad impresionante en su técnica y expresión artística. La compañía ha cosechado éxitos en competencias nacionales e internacionales, en los que ha destacado el talento zacatecano en el escenario internacional de la danza. A su vez, Improof, danza contemporánea, dirigida por Alejandra Guadalupe Díaz Escobedo y Anacaren Zamora Chávez, presentó Detrás del Muro, una obra que busca generar conciencia sobre las consecuencias de la guerra y las violaciones de los derechos humanos, con un lenguaje dancístico que invita a la reflexión y a integrar lo real con lo imaginario. Las presentaciones por el Día Internacional de la Danza en el Teatro Ramón López Velarde ofrecieron una variedad de estilos y temáticas, con los que las agrupaciones seleccionadas para este primer bloque demostraron el poder transformador y unificador de la danza como forma de expresión artística. Gracias por ver el video.